Bien mis amigos y ya estamos acá en Guatemala, el país de la eterna primavera y por supuesto pues ya esperando a los paisanos ausentes que por muchos años han viajado y hoy retornan por acá así es de que hoy estamos esperando a Don Virgilio Don Virgilio ya pronto estará con nosotros en breves instantes estará con nosotros así es de que Don Virgilio, pues Don Virgilio Pazán ha llegado a Guatemala y por supuesto pues nosotros le estamos esperando acá para entregarlo como una sorpresa como una sorpresa a su familia, a sus paisanos, a su comunidad así es de que Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala se está acercando para ver dónde lo encontramos y por supuesto pues ustedes lo van a tener por ahí hay gente del rodeo también ahí está la gente del rodeo y ahora pues vamos entonces en este momento a ingresar por acá y aquí tenemos a Don Virgilio así es de que bienvenido Don Virgilio al país de la eterna primavera y primordialmente bienvenido para su familia después de unos cuantos años acompañado de su... una jovencita, ahí estamos bueno Don Virgilio, bienvenido sea ¿cómo se siente al... no tenga pena, él viene con nosotros, ahí estamos ¿cómo se siente usted? ¿qué dice ahí un momentito? ¿cómo se siente usted al llegar a su país? a ver, a verdad me siento un poco extraño porque la primera vez son 17 años ¿cuántos años? 17 17 años bueno pues son 17 años que ha compartido usted en la Unión Americana y hoy está llegando a su lindo y hermoso país ¡Bienvenido! hoy Guatemala le abre las puertas y las ventanas saca sus manos y le dice ¡Hijo, bienvenido! muchas gracias y esperamos de que disfruten de esta actividad así es de que ahora sí le ponemos una pausa y nos vamos bueno y acá tenemos a Don Virgilio Pazán ya ingresando al parqueo y por supuesto pues ahí vienen sus maletas ya para poder abordar en este momento la camioneta Prado para que él pues pueda compartir este momento bastante agradable así es de que ahí estamos él va a ingresar ahí no sé si quiere mandar algún saludo a sus paisanos, a sus amigos mientras le suben su maleta un saludo a mis hijos que se quedaron pues se quedaron tristes mi hermano, mi cuñada también pues ellos que se quedaron allá pues se lo agradezco el apoyo de ellos también y cuando me vine pues bueno acá estoy ya en el aeropuerto ya voy para la casa ahorita claro que sí no se preocupen muchachos que aquí lo llevamos en esta camioneta para que pueda llegar allá con su familia así es de que por favor aborde usted la camioneta pase usted adelante y ahorita pues están ya subiéndole sus maletas acá en la camioneta para poder continuar el viaje bien amigos ahora sí ahí tenemos ya la camioneta y por supuesto pues salimos del aeropuerto y nos vamos hacia el lugar respectivo de su vivienda esto es sorpresas de Guatemala que hoy con cariño llevamos a don Patzán don Virgilio Patzán a su casa así es de que no se preocupen muchachos ya lo tenemos acá y primeramente Dios en un par de horas ya estamos por allá así es de que bendiciones a todos esto es Comercial Barrios sorpresas de Guatemala y su pequeño pero gigante amigo el profesor Mario Barrios as se y y y y y y y